La Secretaría del Atlántico ha estado muy comprometida y aquí en Barranquilla nos estamos reuniendo con las secretarías de Bolívar y del Atlántico para refrendar un pacto por la calidad, por entender cómo llegaron los chicos de la pandemia, por generar buenas valoraciones, planes de cambio a nivel institucional, hacerlo juntos y tener todas las herramientas porque este es un proceso que lo construimos entre todos. Y la Secretaría del Atlántico viene adelantando muchas estrategias de calidad que se van a sumar a evaluar para avanzar. Juntos trabajamos por la adecuación de las escuelas, la mejora de la infraestructura para el retorno. Segundo, que se definieron contenidos especiales por ejemplo en temas como matemáticas o en temas como aulas STEM o en competencias emocionales. Eso es un gran activo porque ahora este instrumento de valoración con todas esas metodologías ya tiene apoyo y tiene elementos didácticos para trabajar desde el aula. A la gobernadora, a la secretaria, un saludo y sobre todo a toda la comunidad educativa del Atlántico con quien vamos a trabajar y esto que no se nos olvide a todos, evaluar para avanzar, una ruta de aprendizaje, de progreso y que reconoce cada niño en su diferencia. Buenas tardes, mi nombre es Limbania Prada, soy estudiante de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande Atlántico. Me gusta mucho la metodología y cómo enseñan esas herramientas, ya que pues nos están fortaleciendo mucho la parte de la lectura, que es como que lo más importante para nosotras en las pruebas HITFES y como que es lo que vamos a desarrollar más adelante en nuestra parte académica. Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Benítez Navarro, coordinadora académica de la institución educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande Atlántico. Las competencias y sobre todo las lectoescritoras, las competencias ciudadanas y todo el desarrollo de esas competencias y esas habilidades que le van a permitir a las estudiantes pues unos aprendizajes significativos. El amor, todo el afecto, como lo han hecho los maestros del país en tantos momentos y ahora pues es una oportunidad privilegiada. Entonces yo quisiera, más allá de los protocolos, tenemos aquí los representantes de las entidades territoriales irles formulando yo unas preguntitas, me van contando, vamos haciendo un diálogo abierto, también que interactuemos con todos los compañeros que están en las mesas de trabajo, porque creo que hoy ha sido una jornada rigurosa, bonita, apasionada, entonces me parece... Sí, como van buscándose ahí, van buscándose ahí, ¿cierto? Sí, como van buscándose ahí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Evaluación para la un chau! Hablar de evaluación no es nuevo para ninguno de nosotros y menos para la institución educativa, Escuela Normal Superior, Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ivania Prada, tengo 16 años, soy de la Escuela Normal de la Escuela Normal, Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande Atlántico, actualmente soy la presidenta de un grupo salesiano del colegio llamado Movimiento Juvenil Salesiano y soy la secretaria de la Administradora. Y de pronto no nos preguntamos qué pasó con la didáctica de la enseñanza de la lectura, por ejemplo. Es tiempo de intervenir, de cambiar. La Costa y Barranquilla tienen experiencia, por ejemplo, buenísima con Aprendamos Todos a Ler. ¿Cómo podemos otras entidades adoptarlo? ¿Por qué genera cambios en la capacidad lectora, en la capacidad también de razonamiento? A las aulas, a los creativos y a sus niños, a los que nos vienen aquí sentados, a los que nos animan a todos a hacer este trabajo, de acuerdo. Entonces, si me ayudan de logística, pasando un micrófono a los compañeros para ir rotando. ...en torno a la primera infancia, que allí hay discusiones, ¿no? En algunos lugares en la primera infancia basta los 6 años, en otros lugares en no, en la primera infancia basta los 7, en otros no, basta los 5. Ahí hay todavía seguramente camino que tendremos que seguir transitando y a partir de eso, pues surge, particularmente en nuestro país, Colombia, nuestra política, ¿cierto?, de atención integral a la primera infancia. Por ahí la le escuchamos. ...del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Deporte, indudablemente nosotros, sector de educación, pues tenemos un apartado muy especial allí. Y es en la política, deseo a siempre, una política de atención al desarrollo integral a las líneas jardines, mire, que allí también, entonces, no son azarosas las palabras.